El puente de irrigación en Celaya presenta un avance del 90.35%. Se proyecta que concluye y sea entregado al municipio a finales de septiembre. La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, SICOM, informó que el avance es 6% más de lo proyectado. El paso superior vehicular irrigación atiende el grave problema de movilidad. Mejorará la circulación en una de las avenidas más transitadas de la ciudad, señaló personal de la SICOM. Recordaron que el proyecto abarca la construcción de un paso superior vehicular con la longitud de un kilómetro y se contemplan accesos con un muro mecánicamente estabilizado. El puente contará con cuatro carriles, dos por sentido, los cuales estarán separados por una barrera intermedia de concreto. El ancho de calzada será de 17.7 metros en total. Los carriles del puente serán de 3.5 metros de ancho y los acotamientos tendrán un ancho de 1.75 metros. Incluye carriles laterales, carriles de incorporación y camellones. Las vialidades laterales tendrán un ancho de corona de 11.47 metros y ancho de calzada de 7 metros. Incluye una ciclovía de 1.5 metros. El arranque de la construcción del puente vehicular se dio el 15 de enero y hasta a cargo de la empresa constructora y pavimentadora PICE SADCB. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.